Veremos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá. Mi puerta al empezar la primavera, la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café que da pendiente en nuestro hogar. Volveremos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos.